Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras te conocía y te consagré Para ser mi profeta en las razones yo te escogí Dirás donde te entierro, que te manté, proclamarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay vení si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay vení si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte porque contigo yo estaré No temas arriesgarte porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo para bancar y derribar Para edificar te subirás y plantarás Tengo que gritar, tengo que gritar, ay vení si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay vení si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre Abandona tu casa porque la tierra gritando está ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que gritar, ay vení si no lo hago Tengo que gritar, ay vení si no lo hago Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay vení si no lo hago Tengo que gritar, ay vení si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo hablar si tu voz me quema dentro? Gracias por ver el video.